Por supuesto, es tu mente la que percibe, pero podrías cambiar la visión. Yo cuando veo gente peleando lo único o discutiendo, veo una petición de amor. No lo veo como algo negativo, solamente veo que es una petición de amor. Eso es todo. Pero hace años, cuando yo veía a la gente peleando y discutiendo, hasta yo me enojaba. Me ponía de malas. Decía, hinche gente, ¿cómo se pone aquí a pelear frente a mí? Ay, cómo me molesta, hijos de su mal dormir. Lárguense, sáquese. Me molestaba, me sentía muy enojado. Pero había otra experiencia, querida Elizabeth, que quiero contarte, en la que yo vi a gente peleándose y hasta yo me empezaba a agitar porque pensé que me iban a pegar a mí. Yo decía, no, no, mejor me alejo porque estos en cualquier momento de locura se me acercan y me van a dar de patadas en los wifi's. No, me voy, me voy, adiós. Yo tenía esas ideas. Antes de practicar el perdón, yo sentía que ver gente peleando y discutiendo era una amenaza para mí. Trataba de huir de ese tipo de situaciones. Después de la práctica del curso de milagros, de las 365 lecciones, después de practicar la expiación, después de practicar el instante santo, después de practicar el perdón, después de practicar el milagreo intensivo, como el perreo del reggaetón, intensivo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Empezó a cambiar este asunto. Seguí viendo gente peleando, gente discutiendo, pero dejé de sentirme amenazado. Los veía como niños pequeños que querían amor, que necesitaban que se les escuchara, como pequeños bebés. Tú pones a dos bebés que no se conocen y empiezan o a jugar o a pegarse. Dos bebés pequeños, se empiezan a pegar. Cuando los ves así, hasta tú, ¡ay, cosita tierna! Mira, mira, ya viste el bebito de Archibaldo. ¡Ay, se está peleando con el bebito de Herculano! ¡Ay, Archibaldito y Herculanito! ¡Mira cómo se están pegando! ¡Ay, qué tiernos! Porque solamente tienen dos meses de nacidos y no se dan cuenta de que se están pegando. Esa extrañeza que puede ser para la mente donde vemos ternura en dos bebés que se podrían estar ahí manoteando, cambia cuando nosotros vemos que son dos labregones, dos lagartones, dos hombres de 83 años o de 42 años que se estaban haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que cambió? Nuestra percepción. Entonces, aprendí a ver que ese tipo de situaciones no son más que peticiones de ayuda. Nada más. No me pongo a analizar el por qué discuten o qué pretenden lograr. Solo necesitan ayuda. ¿Hay algo en lo que les puede ayudar? Empecé entonces a intervenir a veces en preguntar. ¿Necesitan algo? ¿Les traigo algo? ¿Les puedo apoyar? Estas discusiones se daban en mi familia, en casa, con ya saben los tíos. Y luego el típico tío borracho. Ese tío borracho que quiere arreglar el mundo que ya sabe, ya sabe todo cómo arreglar el mundo. Y está el otro tío que es más ateo, que le molesta que se hable de la religión. Y está la tía Cástula de la que ya te he contado. Y está, por supuesto, la prima Herminia, la que le vale todo y viene con los pelos así todos de plateados, de amarillos. Bueno, esas discusiones que se dan ahí en familia me molestaban. Ahora ya es diferente. Ahora, si las llego a escuchar, veo qué le gusta a cada uno y me acerco porque soy responsable. Es responsabilidad mía cómo percibo, no la discusión. Y este es un punto que quiero que separemos. Elizabeth, tú no eres responsable de que discutan. Eres responsable de qué interpretas en ese momento. Yo soy responsable de interpretar no una discusión, sino interpretar una petición de ayuda. Esa es responsabilidad mía. Una petición de ayuda de los dos. Por lo tanto, eso ya es integración. Si ambas partes tienen un mismo propósito, hay unión. Estoy cumpliendo con el principio de los milagros que dice que no hay grados de dificultad en los milagros, que todos son expresiones de amor y por lo tanto ahí hay una petición de amor. Yo unifico cuando veo que las dos partes piden amor. Yo divido cuando veo que uno dice una cosa y el otro dice otra totalmente diferente. Yo soy responsable de cómo percibir. No soy responsable de la discusión. Soy responsable de cómo percibir eso que llamo discusión y por lo tanto es que hoy digo voy a interpretar esto únicamente como una petición de amor y entonces me acerco ahí con el tío y le digo qué pasó tío vamos a echarnos una cheve qué tranza se hace o no se hace la carnita ah sí no es que espérame qué onda vamos a poner un poquito de música tío ya sabes cómo son las cosas listo ya estoy haciendo algo activo en lugar de estar enojado con cara de patata toda aplastada y decir es que ya no puedo soportar más es que todo es una ilusión nada significa nada sí todo eso es un aspecto metafísico y de práctica pero en el momento que estoy ahí estoy aquí únicamente para ser útil estoy aquí en representación de aquel que me envió no tengo que hacer nada perdón no tengo que preocuparme por lo que tengo que hacer porque no tengo que hacer nada se puede malinterpretar así que ahí es cuando me acerco a esta ayuda dice por aquí vea a propósito de esta pregunta y qué pasa si cuando ves a dos personas discutiendo y quieres ayudar cómo ves que una de esas personas te intenta convencer que tiene razón y que quiere que te posiciones también con ella pues lo hago querida vea lo hago lo importante no es quien tiene razón lo importante es el amor entonces mi tío el borracho me dice mos es verdad que la tierra es plana yo vi un video querido sobrino de que la tierra es plana ¿verdad que tengo razón? puta madre ahí es donde digo hijo de su madre me diste donde más me duele desgraciado yo no creo que la tierra sea plana y entonces está discutiendo con el otro tío y dice el otro que no es plana ¿a quién le doy la razón? a los dos tío ¿por qué piensas que la tierra es plana? por esto perfecto ¿y tú? ¿por qué crees que no? perfecto ¿tú qué opinas? el primero que me pregunte le doy la razón dígame a ver empezamos 3 2 1 tú tío sí la tierra es plana se acabó ¿por qué yo no quisiera darle la razón a alguien más? pues porque ahora yo ya entré en la discusión ahora yo soy el que va a poner orden y les va a explicar ineptos que la tierra no es plana y ya empecé con la discusión y la división eso no significa nada eso no tiene importancia y no significa nada por supuesto porque ahora lo que yo haría sería unirme a ellos lo que importa no es el argumento sino el amor ¿cómo puedo ser útil aquí Espíritu Santo? y dice vea pero si esa persona está criticando a la otra yo también la critico con ella el otro día me pasó y al final se enfadó conmigo ok ¿qué te parece si la amas? nadie te obliga a criticar unirte a tu hermano no significa que te unas en la crítica a menos que tu hermano te ponga aquí un cuchillo y te diga a ver critícalo y si no te mato ah está bien que quieres que critique cuando eso sucede parece que no tenemos alternativas pero gracias a la apertura mental podemos aprender a darle vuelta a la tortilla casi a cualquier situación del mundo darle vuelta a la tortilla significa verlo y mostrar un enfoque diferente dice por aquí veas alas de eso entendí que esa amiga que quería que la tratara de una manera especial que era mi propio especialismo es tu propio especialismo por supuesto lo único que vemos ahí proyectado es tu especialismo ahora lo que vamos a proyectar es un milagro de unión no le das mayor importancia me están diciendo que critique que la tierra no es plana o que la tierra es plana eso no significa nada lo podría hacer lo podría criticar pero más que eso me interesa que tengamos un momento de unión perdemos mucho pero un tiempo precioso humanamente en querer tener la razón nada más eso es todo miren si vemos y ponemos atención en las discusiones cada uno quiere su razón y por supuesto necesitan aliados estás conmigo o contra mí uno podría decir pues ni contigo ni contra ti soy parte de ti pero eso en el mundo no se entiende el mundo quiere que haya una polarización el ego estás conmigo o me vas a dar una patada y muchas veces cuando estamos en esa postura de ego además de la parte metafísica del curso que te dice que todo son ilusiones todo lo que ves las discusiones son ilusiones porque mira a mí que me cuesta decirte querida Bea es tu mente es una ilusión perdónalo expíalo y ya tú me vas a decir ah sí gracias no 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 aquí vamos a hacerlo más práctico porque lo metafísico es algo que está ajeno a la practicidad de este mundo dice por aquí me enfadé mucho porque yo quería estar al margen y ayudar practicando el instante santo no quería hablar y al final hablé y se enfadó pero eso no significa que no hayas practicado el instante santo yo practico el instante santo y si después se enfadan no debería de preocuparme Bea si yo en este momento le digo al tío no sé si exista la tierra plana o no sé si sea cierto que la tierra plana y él se enoja se levanta y se larga de la casa yo diré bueno entre menos burros más elotes no pasa nada y me lo tomo con humor ¿por qué me tendría yo que enfadar? yo hice mi práctica del instante santo no quise nunca ser enfadoso ni molestar así que tío yo no sé qué opinar al respecto pero ¿qué les parece si abrimos un buen mezcal que me acabo de traer de allá de Oaxaca y le hincamos el diente ¿qué les parece? no es que tú solo lo quieres arreglar con mezcal ¿sabes qué? ya me largo de la casa bueno tío sobrará más mezcal para nosotros gracias tomártelo de otra manera no decir me obligaste a hablar porque entonces te sacrificaste Bea me tuve que sacrificar por mi amiga a decir algo que representa un ataque y luego salí dañada o sea estás poniendo el ejemplo perfecto del sacrificio querida Bea me sacrifiqué por ti amiga y mira lo que me pasó mira nada más ahora como te enfadas o se enfadó la otra ya ves es tu culpa es tu culpa amiga yo no quería hablar yo quería practicar el instante santo y tú me obligaste a hablar no tampoco se trata de eso tampoco si tú hablas y antes hiciste la práctica del instante santo mira como el buen poncio pilatos te lava las manos y que el espíritu santo arregle lo demás porque no es algo que tú hayas hecho para enfadar al otro la práctica del instante santo es de hecho un instante en el que las cosas se liberan y luego dice aquí Bea responsable de ese enfado entonces aquí tenemos otro tema querida Bea conectado con el primero en tu caso lo que te enfada es tu imagen dañada especialismo por supuesto pero si alguien se enfada contigo tú eres responsable de su enfado buen tema buen tema como yo he dicho cuando mi tío me está preguntando de la tierra plana que si yo creo en ella y le digo la verdad no y él se levanta de la mesa da un golpe y se va entre menos burros más solotes así está bien de modo yo no soy responsable de su enojo yo soy responsable de mi percepción yo soy responsable de tomarme eso simplemente como una oportunidad de perdón yo no soy el responsable de su estado emocional esto lo hemos dicho también muchas veces no solamente desde el curso de milagros desde el estoicismo desde la inteligencia emocional ¿por qué tengo que cargar con la creencia de que yo soy responsable de tu enojo cuando el mismo curso de milagros también nos está llevando a la práctica de que nunca estoy disgustado por la razón que creo ni yo ni los demás entonces ¿cómo sé que yo soy responsable de tu enojo? te enojas porque quieres mi hijito no porque yo sea el responsable y ese es un punto muy importante dice por aquí Annie Torres con respecto a lo que comentaba Bea he practicado el instante santo y me han llegado a decir con vos no se puede hablar más tal vez con vos se puede hablar sin discusión eso es diferente a mí me han comentado mucho esto Aymos es que contigo no se puede discutir te pregunto ¿y para qué discutir? cuando podemos darle vuelo a la hilacha cuando podemos reír ¿pa' qué discutir? Aymos es que tú dices que la psicoterapia no se practica así que está mal lo que yo aprendí psicoterapia ¿pa' qué discutir? cierto amigo me dijo yo no estoy de acuerdo con lo que dices mos ¿qué preguntas tienes para mí? pues ninguna ¿cómo que no? pues si no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo pero yo no tengo preguntas para ti ¿no quieres saber por qué pienso así? no pensarás porque quieres así está bien yo solo tengo amor para ti Aymos no se puede discutir contigo entonces ni hace falta llevo gran parte de mi vida discutiendo me estoy tomando unas vacaciones largas larguísimas donde pongo a dieta al ego de la discusión entonces gracias por tu invitación a discutir te lo agradezco de todo corazón pero si me invitas un mezcal podemos hablar de otras cosas y no estoy de acuerdo contigo hermano en lo que piensas no estoy de acuerdo pero eso no es motivo para discutir ni para pelearnos la verdad no no necesito no es necesario ahora que si tú quieres encontrar alguien con quien discutir seguro que lo pones en twitter te van a llegar una de comentarios ponlo en twitter si tú quieres encontrar gente con quien pelearte y discutir vete a twitter por mi parte yo te abro las puertas de mi corazón pero si tú quieres que yo te dé la razón en lo que haces te la doy y te digo si tienes toda la razón pero no estoy de acuerdo tienes toda la razón en tu método pero yo no estoy de acuerdo si te respeto te amo pero tampoco busco yo una discusión y no porque no le veo sentido no tiene ningún tipo de práctica tampoco y porque preferiría mejor un diálogo si cuéntame tú porque piensas lo que piensas y yo también porque lo pienso así un diálogo es diferente una discusión un diálogo es diferente un debate un diálogo es te toca hablar me toca hablar perfecto te toca hablar muy bien ahora me toca hablar listo dice por aquí los vegas es la mejor dieta la de dejar de alimentar al ego eso es lo que yo te podría compartir querida Bea y a todos los que han estado haciendo esta pregunta dice Elizabeth entonces mi responsabilidad es cómo interpreto lo que sucede bien vamos a ver cuál es mi responsabilidad dentro de una discusión aquí está van a decir hinchemos tanto rollo tanto rollo nada más para decir esta frase pero es que si no no le podemos echar ganitas grasita a los tacos no podemos sacar la grasita de los tacos te voy a decir cuál es la responsabilidad que tenemos ahí está ahí está listo ahí se ve la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo no evitar que los demás se enojen esa no es mi responsabilidad al menos no en este curso si me voy un curso de otras cosas y me dicen que uno de los preceptos para lograr el objetivo de ese curso es responsabilizarme por las emociones ajenas ya tomaré yo la decisión si tomo ese curso que hay varios hay varios a mí me gusta el curso de milagros me parece muy congruente también con la experiencia de la paz porque busco verdaderamente mi responsabilidad y lo que me toca hacer a mí me toca aceptar la expiación para mí no aceptar no forzar a que mi tío acepte la expiación lo siento yo no soy responsable de que tú te enojes conmigo ni que te ni que te deprimas ni tampoco soy responsable de de hacerte feliz o de que tú seas feliz conmigo no puedo ser responsable si me empiezo a sentir culpable porque dije algo donde tu estado emocional a mí me afecta yo me lo como y me lo guiso es decir acepto la expiación para mí como les hablé el otro día de mi tía perdón de mi abuelita Gervasia cuando le grité me sentí mal y dije no no me siento mal por lo que veo de mi abuelita sino porque yo mismo me estoy castigando dejaré de castigarme y la responsabilidad es aceptar la expiación para mí mismo ahora puedo acercarme a la abuelita y decirle disculpa porque es una cosa del mundo pero mi práctica interna es no ser responsable de los estados emocionales ajenos o los que veo como fuera de mí y duele duele porque entonces pueden verte como un insensible pero por otro lado es un camino seguro a la paz ahora si yo estoy en paz se me ocurren otras cosas para ayudarte tú que te enojaste a ver tío enojón véngase para acá deje de estar haciendo berrinche tío véngase para acá cuéntenos cuéntenos tío cómo va el rancho qué onda cómo van las vaquitas cuéntenos ya que se le pase su coraje tío berrinchudo a ver venga vamos 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 a echarnos unos tragos en la cantina ahí en la cantina en el Mérida en la cantina Mérida que está aquí en Aucalpan yo sé que le gusta no se haga güey yo sé que le gusta vámonos yo no voy a ser responsable y si el tío después de de estos acercamientos me dice sabes qué sobrino eres un desgraciado un infeliz yo me voy de tu vida bueno tío qué se le puede hacer tío se le va a extrañar se le va a extrañar aquí en las en las tertulias tan interesantes que tenemos acerca de las pláticas de los pleyadianos y vamos a hablar y todas estas pláticas tan 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 maravillosas acerca de que si si hay que vacunarse o no ok tío la puerta está abierta yo no me puedo hacer responsable de eso dice Viridiana Mendoza recuerdo que en un video comentaste que cuando veo enojo en otra persona es mi enojo o que lo vea como que soy yo el que se enoja en cierto modo soy responsable de ese enojo solo soy responsable de aceptar la expiación para mí mismo si ver el enojo y saber que lo proyectaste es el primer paso el segundo paso es la responsabilidad de la expiación no nos confundamos queridos milagronautas con ver y responsabilizar ahora soy responsable de lo que veo claro que sí por lo tanto elijo los sentimientos que yo quiero experimentar es más vayamos ahí soy responsable soy responsable de lo que veo elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar es decir yo veo el enojo en mi tío yo no soy responsable de su enojo soy responsable del enojo que veo oigamos eso no soy responsable del enojo de mi tío soy responsable de lo que veo es decir pongo atención en lo que estoy viendo y luego tomo la decisión de la expiación porque elijo sentirme en paz y si yo estoy en paz ¿qué pasa con el enojo de mi tío? ¿se va? no lo sé pero yo estoy en paz y desde la paz ya lo puedo ayudar ahora si yo me siento atado a su propio enojo ¿de qué me sirve yo estar en paz? digo ya estoy en paz no, no tengo que estar en paz prohibido estar en paz porque mi tío está enojado por mi culpa no, no voy a estar en paz dime ¿eso tiene sentido? no tiene sentido si yo quiero ayudar porque esto sí es cierto yo puedo ayudar a mi tío a que se le quite el enojo sí puedo ayudarlo primer paso pacificarme yo con el instante santo como dijo Bea y ahora sí voy a ayudarlo pero si yo invoco el instante santo y luego digo es que por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa mi tío está enojado pues ahora ya no puedo estar en paz y esto se va al garete o sea ya no puedo llevar el mensaje milagroso yo tengo que estar totalmente en paz por lo menos durante un instante para poder ayudar al otro que se siente culpable por supuesto tengo que estar ahí por eso elijo los sentimientos que experimento decido el objetivo que quiero alcanzar ¿por qué está llorando el moco? dice por aquí Marco Antonio Gómez porque se lo sonaron genial el chiste querido Marco gracias pues es que es así al final dice Bea después de hablar ella se enfadó y descargó su estado emocional conmigo y estuvo una semana enfadada y ya está cansada tengo que medir muy bien mis palabras cuando hablo con ella puedes hacerlo como un acto de amor nunca de sacrificio querida Bea porque hay gente que dice ahora tengo que sacrificar mis palabras porque todo lo que digo te enoja no lo hagas como sacrificio si vas a medir qué palabras utilizar desde el amor quiero comunicar algo desde el amor quizá con palabras más específicas y contundentes ahora una semana enfadada uy intenso intenso el asunto y podemos pasar a veces una década enfadados se nos olvida el enfado y luego volvemos a él lo más importante es que desde nuestra responsabilidad como obradores de milagros y para concluir hagamos lo que se nos pide y no nos carguemos de más responsabilidades si mi única responsabilidad es aceptar la expiación para mí mismo con eso me quedo no puedo aceptar la expiación para mi amiga porque en la experiencia cotidiana mi amiga parece tener su propia vida y sus propios traumas y su propia percepción parece no puedo en este momento obligarla que acepte la expiación y no es necesario empiezo conmigo y después se abre mi mente me doy cuenta que la mente de mi amiga y la mía son la misma ya estoy haciendo un proceso más metafísico pero en el día a día lo que necesito es entender que las emociones de los demás no son controlables por mí lo que puedo hacer es ayudar a los demás ayudándome a mí mismo también en la pacificación dice Bea si me sacrifico porque me creía responsable de cómo se siente porque ella me dice cómo tengo que tratarla y hablarle ahora yo vería eso un aspecto muy milagroso querida Bea el que te digan los demás cómo tratarlos para mí es un acto de amor no de sacrificio cambié mi manera de ver porque entonces ya sé qué decirles y el tío me dice miramos cada vez que nos veamos tú me tienes que tratar de la siguiente manera ahí te va primero me tienes que decir buenos días ok segundo tienes que darme la razón en todo lo que te diga ok tercero me tienes que servir un whisky un Juanito caminante pero bien puesto puedes con eso si puedo quieres que actúe así de esa manera actuamos Bea cuando alguien te dice cómo tratarte te está pidiendo que actúes y no estás haciendo otra cosa en este mundo que actuar qué mejor que te digan cómo actuar en lugar de ponerse un disfraz y actuar diferente a como esperan los demás así que eso es lo que muchas veces yo llamo como regla de convivencia tu amiga te está diciendo cómo quiere convivir contigo te está diciendo vea convive conmigo con este lineamiento tú hazlo como acto de amor no como un sacrificio y me parece te digo una muy buena petición de amor y además te facilita las cosas en lugar de estar pensando que le cocino al niño el niño el niño me pide que le cocine y se lo cocino más rápido para qué tengo que complicarme el asunto ya me está haciendo la tarea en lugar de estar pensando cómo me voy a cómo tengo que tratar a mi amiga cómo cómo le gustaría que la trate cómo qué le diré no le diré hablaremos acerca de la tierra plana o no no ya me lo puso en bandeja de plata ya me dijo entonces es un punto positivo yo lo veo así porque de esa forma ya básicamente ya sé que al tío le encanta el whisky se lo sirvo ya sé que al tío le gusta hablar del chisme hablamos del chisme ya sé que al tío no le gusta hablar de espiritualidad pues no hablamos de espiritualidad eso es ser un anfitrión de Dios porque si no serías un rehén del ego en el que te sientes sacrificado cada vez que ves a la amiga o cada vez que ves al tío así que conclusión la responsabilidad de todo milagronauta es aceptar la expiación para sí mismo ahí está y si vamos todos vamos milagreando perdonando enloqueando sí señor no no no